Un papá maravilloso y interrumpo este momento para decirlo, que Alessi nos ve, por supuesto, mi amor, estamos aquí. Y por supuesto que es difícil para nosotros salir de nuestras casas y ponernos en riesgo, pero yo tengo una princesa a la que amo con todo mi corazón. Tú tienes dos princesas que te están mirando en este momento, que te aman con todo su corazón. Y yo lo único que tengo que decirte es que eres un valiente. A mí me ha tocado estar a cargo de mi hija todo este tiempo y sé que ha sido súper difícil para ti no verla. Y te agradezco haber confiado en mí y haberme dejado cuidándola. Hice todo el sacrificio y el coraje y la fuerza que has necesitado todo este tiempo para estar lejos de ellas. Y te felicito, eres un hombre maravilloso, eres un hombre súper bueno, eres un papá ejemplar y ellas están orgullosas. Y papá está acá y está un poco emocionado, Kale, porque tú sabes que ya hemos conversado contigo, mi amor, tú eres una niña súper inteligente y las cosas no son fáciles, no son sencillas para nadie, mi amor, para nadie en este momento. Pero vamos a ser fuertes y vamos a ser valientes y vamos a tratar de que todo esto pase, porque nada, ningún mal dura para siempre y hay que tener paciencia, mi amor. En algún momento vas a poder abrazar a papá, solamente hay que tener un poco de paciencia. Dios, yo la amo, la amo con todo mi corazón, mi hijita, sé que me estás viendo, te amo. Créeme que para mí haber estado todos estos días lejos de mis dos hijas, porque ni siquiera la que vive en Chiclayo pudo venir a estar conmigo, hoy con todo lo que ha sucedido he aprendido tanto, he aprendido a querer aprovechar quizá cada uno de los segundos, con cada una de ellas, cuando esté con ellas. ¿Sabes qué pasa, Gino? Creo que tú hoy...